Presi presentaciones de alto impacto soy licenciado William Vegas Muro conmigo vas a aprender a crearte una cuenta gratuita en presi para elaborar tus presentaciones de alto impacto basta con tener una cuenta en la red social del facebook y presta mucha atención con las siguientes indicaciones escribe en el buscador la palabra presi y luego dale un clic aquí en login vamos a iniciar sesión dando clic en entrar con el facebook te sugiero que previamente hayas iniciado sesión en tu red social del facebook y luego en la página del presi presiona en este botón entrar con facebook y verás que automáticamente se inicia sesión si debes darles los permisos para poder ingresar al presi hazlo y de esta manera hemos iniciado sesión en el presi en el momento que hayas terminado no olvides pulsar encima de tu nombre y le dices salir para cerrar tu sesión de esta manera hemos aprendido a crearnos una cuenta gratuita utilizando nuestra red social del facebook y luego